Vamos a comenzar, volvemos a invitar a una figura querida por todos nosotros, pero ya lo sabe bien, cuando hay un error en una olimpiada, cuatro años se separan de la posibilidad de una revancha. En Aquí se Baila, la revancha está siempre a la vuelta de la esquina. Llamamos entonces al campeón olímpico, al señor Tomás González y a la señorita Charles Díaz. Tengo más pop para entretener a la gente, así que bien, hoy voy a ser el Chayanne, espero ser lo más cercano a Chayanne. Felicitarte que te animes como deportista, acróbata, no solamente por la fuerza que tenga, sino por lo que hace corporalmente y lo que expresa. En el caso de Yanis, me pasó todo lo contrario, demasiado durita, aflojada un cambio. Sí, no estoy tan de acuerdo con Aníbal, a mí me gustó, le falta también afietarse más. Faltó la energía, faltó este wow, que tienes que mostrar que tú tienes ganas de ganar. Les pido que voten, 3, 2, 1, ahora, ya. Christylle y el señor Copelli se llevan este duelo. Claramente a los jueces les gustó un estilo un poco más lineal, pero así decirlo, es más emotivo quizás de Christylle. Así que bien, así concursando, y yo estoy acá dispuesto a aprender. En Aquí se Baila, Noche de Eliminación, Tomás González y Yanis Díaz. Vamos, ¿dónde quedó el tímido? ¿Dónde quedó el hombre que tenía cierta sensación de inseguridad en la pista? Atención. El aplauso es para Yanis y, cómo no, para el señor Tomás González. Felicitaciones. Estamos comenzando esta aventura de Aquí se Baila y el progreso en pocas horas se siente y se nota. Repito los aplausos para esta dupla en esta noche de salsa en Canal 13. ¡Guau! O sea, si Neila quería guau, ahí está. ¡Guau! ¿Qué me dices, Tomás? Lo último que escuchamos es que te sentías tímido en la pista. Eso pareciese... ¿Quedó atrás o no? Estuvo intenso. Me gusta mucho la salsa, la verdad. Y tuve que aprender mucho junto a Nico Donoso. Me enseñó ahí a moverme un poquito. O sea, a moverme bastante, en verdad, porque me cuesta la parte torácica de la columna. Como uno, como gimnasta, trabajo todo bien cerrado. Tenemos poca movilidad torácica. Entonces, intenté ahora poder moverme junto a Yanis de la mejor manera para la salsa. ¡Guau! No, yo estoy tratando de moverme un poquito y, bueno, de hecho, hay que trabajar aquello. La gimnasia siempre es muy competitiva. Tuviste un revés junto a Yanis en el inicio. Están defendiendo su estadía. Salió el garbo Yanis del deportista. ¿Cómo lo viste en estas últimas horas? No, súper bien. Es que Tomás tiene una mentalidad... Yo creo que está preparado para todo. Así que, seguimos adelante, tomamos los comentarios y a seguir entrenando, aprendiendo. Me alegro mucho. Una vez más, grandes aplausos para Yanis y Tomás. Escuchamos las impresiones de Ney Las Cátinas. Hola, Tomás. Hola, Yanis. Hola, ¿cómo es? Les voy a hacer otra nueva bienvenida a este programa porque quiero olvidar el baile anterior y voy a decir, bienvenidos, chicos, aquí se baile. Eso sí, eso sí, esto que estamos esperando, Tomás, o yo que estaba esperando de ti, disfrutar, seguridad, ser un showman, ¿ya? Porque los deportistas no son muy distintos de los bailarines porque también están siempre en centro de miradas y todo. Y aquí tienes que solo vender lo mejor, ¿ya? Así que, y hoy lo hiciste súper bien. Muy buen manejo de ritmo, buen manejo de pie, buen manejo de cuerpo, porque hace como un movimiento casi africano y todo. Me encantó. Lo que necesitas un poco empezar a trabajar en la cadera porque esto, obvio, que necesita más y más y más y más, sobre todo si en algún momento vas a entrar en los ritmos de bógros. Ahí vamos a hablar, ¿ya? Hoy sí que hiciste a Janice, como dice, lucir, lucir, esta palabra, ¿ya? Así que de verdad que muy, muy buena palabra. Te traduzco. El representante latinoamericano, por supuesto. Porque viste, mirame de vez en cuando, porque estás muy para allá. Mirá un poquito para el lateral. Aníbal, Aníbal, maestra te tapa muy bien, así que lo único que veo son los sombreros. Parece que maestra está con sombreros. Muy bien, aquí estamos. La nota es secreta, la van a ver al final. Muchas gracias. Totalmente secreta y aparece Neyla, ¿quién quiere más de esta dupla? Escuchamos al señor Aníbal Pachano, continuación. Muy buenas noches, chicos, bienvenidos a la pista. Muchas gracias. Bueno, yo había hecho una crítica y tengo que, voy, reivindicado. Janice, impresionante. Gracias. Pero, sí tengo que decir que en la vez anterior estabas con más tensión, porque me parece que tenía que ver con el debut y demás. Creo que hoy brillaste. Y eso no solamente hace a una bailarina para tener, sino que hace a un coprotagónico. Eso es lo importante también de este trabajo en pareja. Muy bien, Tomás, has crecido un poquito. Es cierto lo de la cadera, es cierto que tenés que aflojar, pero la cadera se afloja también desde la neurona. Dice que a veces hay que liberar tensiones y aflojarse y no preocuparse tanto en la postura, porque vos venís de una disciplina que tiene mucho que ver con esa postura de elegancia, de perfecto y de que tenés que terminar perfecto el trompito. Bueno, ahora aflojá, empezá a aflojar. Eso te va a permitir que sientas mejor. Y ojo con las manos, no manos de muñón. Extensión de manos. El brazo termina en la punta del dedo. ¿Ok? Mi nota es un 9. Muchas gracias. No lo puedo creer. No lo puedo creer. A ver, no me estoy equivocando, Níbal. Un 9, eso es lo que dijo usted. Un 9. Un 9. Muchas gracias. En esta altura de la competencia. ¡Wow! Aplausos para Janis, aplausos para Tomás. Escuchamos a la presidenta, Karen Connolly. ¿Qué nos dice? Buenas noches, Tomás. Buenas noches, maestra. Buenas noches, maestra. Maravilloso, el manejo, la llana es divina como siempre. Yo encontré impecable de pies, porque la salsa cubana ya que tiene el touch, ya es cosa seria y no te faltaste en ninguno. Me encantó, me encantó la coreografía y les felicito. Y mi nota también es un 9. 9, doble, 9. No, no lo puedo creer. 18 puntos de inmediato. Muchas gracias. Gracias, maestra. Felicitaciones a ambos, Tomás. ¿Está dedicado a tus padres? Por supuesto, a mis padres, que desde chicos los vi a bailar salsa y tomando clases de salsa y todo eso. Bueno, imagínate cómo deben estar otra vez más grandes y orgullosos. Tomás y Janis presentes también en esta noche de eliminación. En Aquí se baila talento por sobre la fama. Es impresionante cómo avanza esta competencia. Y nuestra siguiente participante debutó frente a los reyes.